¿Y qué tal gente cómo están? Espero que estén bastante bastante bien, esto es dos o más resúmenes y el día de hoy les presento el resumen de Osprey. Les dejaré una lista de reproducción con los tres videos de la trilogía por si no los has visto. ¿Por qué pasa aquí? ¡No valió verga, no estás viendo! ¡¿Yú qué?! La película comienza con los créditos, y de fondo un buen de reportes sobre familias completas que han desaparecido o que han sido asesinadas de forma brutal sin dejar rastro alguno. Y después conocemos a David, que en una noche de meditación observa a una mujer algo sospechosa fuera de su casa, solo que no le toma tanta importancia y se mete a dormir junto con su esposa y su bebé. Después conocemos a esta señora llamada Ellen, que regresa de una noche de fiesta y alcohol a su casa donde dejó a su pequeño bebé a cargo de su niñera Nancy, y se enoja porque Nancy dejó las luces prendidas. Solo que no duró mucho tiempo en que se dé cuenta de que algo anda mal, y es que un grupo de niños salvajes ya están cocinando a Nancy, y a su bebé se lo tienen en una bolsa de plástico, y después termina muerta. Después conocemos a George, un ex comandante que es despertado por este policía llamado Vic, y le dice que le deben enseñar la escena del crimen de la señora Ellen, para que los ayude a investigar el caso con toda la experiencia que tiene. Ellos lo llevan a la casa, y comienzan a investigar al ex marido de Ellen, no porque tengan pruebas en contra de él, sino porque es el único que puede ser sospechoso. También le dicen que la causa de muerte de Nancy y de Ellen es porque le sacaron el corazón. El grupo de niños que mató a Ellen se lleva alguna de sus partes para comérselas después con su tribu, y son observados por la mujer que se le apareció a David, y que por alguna extraña razón se está castigando ella sola con una rama. Después vamos con David y su esposa, y descubrimos que ambos son una clase de desarrolladores para videojuegos o animadores, y trabajan juntos desde casa. Ellos hablan de que una amiga llamada Amy y su pequeño hijo Luke irán a visitarlos. Y después David le cuenta sobre la mujer que vio en la noche, y que parecía algo extraña. Más tarde por fin llegan Amy y Luke, y nos enteramos que fueron ahí por un tiempo gracias a que el esposo de Amy había hecho una estafa muy grande, y ahora tenían muchos problemas como que estaban buscando a Amy por ser su esposa, y que estaban a punto de perder su casa. Sin mencionar que el esposo ahora vivía en alcohol y que se había vuelto agresivo, y para acabarla de amolar irá en busca de ellos como buen esposo tóxico. David le enseña a Luke como usar unos binoculares, y le dice que puede ir entre el bosque a buscar el mar, ya que hay muchos senderos y puede descubrir cosas asombrosas con ellos. Mientras que las chicas le cuentan a David que el esposo de Amy viene en camino, y David decide hablarle a la policía para que vayan a vigilar su casa, y corran al esposo de Amy en cuanto llegue. Pero la policía le dice que no hay unidades, ya que están investigando el asesinato de Ellen, y que le dan permiso de correrlo a punta de pistola, al esposo de Amy o a cualquier persona que se pare por ahí. Y en ese momento llega Luke con un montón de huesos que encontró tirados en el camino que le recomendó David que siguiera. Mientras esto pasaba, George le cuenta a los policías que hace algunos años encontraron una tribu de caníbales que se movían entre algunos puntos del condado, pero como seguían moviéndose se fueron de ahí, y que los asesinatos de Ellen y su niñera solo confirmaban que esa tribu había regresado, y que debían frenarla, así que crearon un grupo de policías que se dedicarán a buscar especialmente a la tribu. Aquí es en donde por fin conocemos a la tribu, y vemos que una de las líderes es la mujer por la que estamos aquí, la protagonista de The Woman y Darlene, que si no has visto los resúmenes de esa película, dejaré un enlace aquí con la lista de reproducción con la trilogía. Resulta que esa tribu creía que tenían una maldición que les impedía tener una buena casa de comida, así que por alguna extraña razón tenían la creencia de que procrear y secuestrar bebés sería la solución de su mala racha, y se motivan para ir a secuestrar otro bebé, así que llaman a la chica a la que se encontró David para lastimarla, y usarla como carnada, ¿y quién será su nueva víctima? Así es, será el bebé de David. Así que aquí es donde la tribu de la mujer comienza a matar a lo desgraciado. Las cosas se complican para la tribu de la mujer cuando Amy logra escaparse con el bebé y su hijo, y se complican aún más cuando llega el esposo de Amy, y ve a toda la tribu ahí, así que huye y se encuentra la policía. Él les dice todo lo que pasó, y los policías envían a todas las unidades a la casa de David, solo que también le cuentan sobre la llamada que les hizo a David sobre el esposo de Amy. Y el esposo de Amy decide huir de nuevo, pero esta vez en dirección al bosque. ¡Ay, mi pendejo! Mientras esto pasaba, Amy, Luke y la bebé se escondían en el lugar donde Luke encontró los huesos, y ven pasar algunos de los de la tribu junto con Clay, solo que no le pueden ayudar porque lo superan en número, así que deciden dejar que pasen y después ellos se van rumbo a la casa para intentar tomar el auto y pedir ayuda. Pero en el camino se encuentran con uno de los de la tribu, y Amy lo distrae mientras que Luke huye con la bebé, solo que terminan llevándose a Amy. La policía llega a la casa de David, y se dan cuenta de que otro bebé está en peligro, y justo aquí es donde escuchan un grito así que van a investigar. Mientras esto pasaba, la mujer encuentra al esposo de Amy, pero solo lo lastiman para que no se pueda mover, y luego llevárselo, y después encuentran a George y a los policías que iban en busca del origen del grito, y terminan matando a lo desgraciado. Luke regresa con la bebé a su escondite, y es aquí en donde ve a uno de los caníbales llevarse a su mamá, así que decide dejar a la bebé e ir en busca de ella, mientras que la mujer regresa por el cuerpo de su papá. Aquí es en donde nos enteramos de que el George no estaba muerto, andaba de parranda, y va en busca de la cueva de la tribu, cueva en donde ya tienen a Amy, a su esposo y a Clay, y la tribu ya se encuentra castigándolos. Aquí la mujer se da cuenta de que uno de los niñitos que llevaba a otro de los niñitos que había muerto, no han llegado, y le da un arma a una de las salvajes para que vaya a buscarlos, después se dan cuenta de que Claire era la mamá del bebé, y por lo tanto puede amamantar al que tienen ahí, así que se lo dan para que le dé de comer, pero como el bebé era de los cavernícolas, pues ya se imaginarán cómo comía. La mujer comienza a preguntar por el bebé en su idioma, y el único que la entiende es el esposo de Claire, así que les dice que no sabe dónde está, pero que pueden torturar a Claire para que ella les diga. Así que los niños que estaban ahí se ponen un tipo de mecanismo en la boca para morderla más feo, pero bastó con intimidarla un poco para que dijera que le ordenó a Luke llevarla a la casa en caso de que ella no volviera, y después los niños comienzan a morderla de todos modos. Mientras esto pasaba, George se encuentra con la salvaje que iba a ir en busca de los niños salvajes, pero la termina matando, y después se topa con Luke mientras que el niño que estaba desaparecido los observa. Luke le enseña en dónde está el hogar de los cavernícolas, y él le dice a Luke que mejor huya, y que si se encuentra uno de los policías les diga en qué dirección está la tribu, y que los manda hacia allá. En ese momento los policías comienzan a llegar, y el niño salvaje ve que van en dirección hacia él, así que decide buscar un escondite para que no lo encuentren, y se dirige hacia el mismo escondite donde Luke dejó a la bebé. Eso hasta que Claire se cansa de alimentar al bebé, y amenaza a todos con matarlo, solo que como los salvajes la superan en número, pues terminan rodeándolo, lo que le sirve al esposo de Amy para escapar, solo que no va tan lejos ya que se encuentra con George, y por alguna extraña razón lo noquea, y aquí es en donde el George comienza a matar a lo desgraciado. Al final de la película, Claire y Amy logran escapar, mientras que resulta que la mujer tampoco murió, y se lleva a uno de los rehenes que tenían ahí con ella. Al salir se encuentra con el esposo de Claire, y le corta la cabeza para comer, solo que su rehén le roba su cuchillo y se lo encaja, y después la mujer lo mata. Mientras esto pasaba, el niño salvaje encuentra al bebé en el escondite de Luke, mientras que la policía se encuentra con todos ellos, y van junto con Luke a buscar al bebé, solo que él se va corriendo al escondite, y aquí es en donde se encuentran los dos niños, así que tienen una pelea bien intensa que termina con el mini salvaje muerto. Luke recoge a la bebé, y todos se quedan bien felices y contentos, después de terminar con toda una tribu de caníbales. Bueno, con todos menos con la mujer, que regresa por el bebé que tenía la tribu, que también está vivo, y se va solo para que en una película después la secuestre un padre de familia que está loco. Fin. Pues a decir verdad, creo que esta es mi película favorita de la saga, con un toque muy leve de gore, y una trama que te deja pegado a la televisión, sin mencionar que no está nada larga, ya que solo dura una hora con 20 minutos, duración que es más que suficiente para pasar un rato agradable a los que les gusta este género. Y pues bueno, hasta aquí llegó el resumen del día de hoy. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, seguirme en Instagram, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!